Ahora, en verano, pasamos muchas horas al sol, ya sea por la calle, en la playa o en la montaña. Por eso, a continuación, una experta en dermatología de la UMH nos explica los peligros de la sobreexposición solar y nos da consejos para tomar el sol de una forma responsable. La sobreexposición solar tenemos que evitarla, como es normal, particularmente en zonas como Alicante y otras áreas del Mediterráneo con gran cantidad de luz, particularmente en verano. La sobreexposición solar tiene una importancia y tiene un impacto en el desarrollo de cáncer de piel, por supuesto, y en los riesgos que nos puede llevar a lo largo de la vida. Tiene especial importancia la sobreexposición solar durante la infancia. Esto es de todos conocido, que los niños que sufren quemaduras, por ejemplo, tienen más riesgo a lo largo de su vida de desarrollar cáncer de piel. Es muy importante que seamos conscientes que el exceso de sol no es bueno. Sin embargo, tampoco podemos evitar exponernos al sol, no debemos de una manera consciente, sin quemarnos, utilizando nuestros protectores solares y a las horas correctas, puesto que la convivencia con el sol también nos origina que tengamos niveles adecuados de vitamina D. En el caso de que se produzca una quemadura solar, podemos calmarlo utilizando las conocidas cremas como post-solares, las after sun. Y poco más, esperar que se nos cure de una forma, poquito a poco, evitar luego una exposición solar en los días siguientes. Pero claro, esa es una situación que tenemos que tratar de evitar a toda costa.